Sin duda es una postura difícil de entender para las víctimas, algo que nosotros tampoco entendemos ni compartimos. Alguien que ha utilizado el chantaje, además de su enfermedad, para pretender quedar en libertad. Alguien que ha tenido muy poca compasión con sus víctimas, que ha tenido encerrado en un zulo, en unas condiciones infrahumanas, a una persona a la que casi indejan morir, como era Ortega Lara, algo que conmovió a toda la sociedad española durante varios meses. Bueno, pues ahora que se tome esta decisión, desde luego ni las víctimas ni la mayoría de los ciudadanos lo entendemos. Este hombre está pagando por sus delitos que ha cometido en la cárcel y si ha tenido la desgracia de tener una enfermedad, sea esta terminal o no, pues debe seguir pagando por los delitos que ha cometido y desde luego tener por lo menos la misma compasión que la ha tenido con sus víctimas. A pesar de que el Estado de Derecho es verdad que dice otra cosa, pero los sentimientos de los ciudadanos también tienen que ver y tienen que decir mucho en este asunto. Sin duda es algo difícil de entender para las víctimas y algo criticable el Ministerio del Interior, que a pesar de que ha cumplido la ley, pero bueno, seguramente que tenía otros argumentos y tenía otras razones para no haberlos carcelado y por lo tanto las víctimas no lo van a entender, desde luego no lo entendemos quienes luchamos día a día contra el terrorismo y desde luego no lo entienden la mayoría de los ciudadanos que han visto como una persona que no ha tenido ninguna compasión con sus víctimas y que ha tenido encerrado en un zulo a Ortega Lara durante tantos meses y ha cometido otro tipo de delitos, bueno, pues ahora pueda quedar en libertad y el Estado de Derecho tenga que ser compasivo con él, con quien nadie ha tenido el compasión.